...brindaba la información sobre lo sucedido en el día de ayer, más precisamente alrededor de las 19 horas, desde ahí en adelante, en varias ocasiones se han intentado usurpar terrenos en Pedro Alonso y Segundo Sombra. Y lo decía el subcomisario, eran alrededor de 15, 18 personas que estaban en el lugar intentando usurpar este terreno. En los estudios de la radio se encuentran Rocío y Cintia. Que fueron un poco las organizadoras de esta juntada, si se quiere, para usurpar este terreno. Y que también estuvieron el día de ayer y formaron parte de estas 18 personas que intentaron usurpar, reiteramos, Pedro Alonso y Segundo Sombra. Rocío, Cintia, buenos días. Bueno, cuéntenme por qué llegaron a esta situación, por qué fueron ahí, cómo se organizaron. Y yo fui la primera que tomé represaria de ir ahí, por el asunto de que yo me cansé de ir a hablar con Fernanda, me planteé en la puerta a la casa, no nos dio bolilla. El asistente social, lo único que hicieron, darme materiales, pero mi mamá dijo que ella me iba a dar lugar y después mi mamá me hizo una denuncia como para que yo salga de la casa y me tuve que ir y dejarle todos los materiales, todo ahí, ella tiene todo. Así que fuimos a la estación, nos metimos en la estación y vino una señora con papeles diciendo que ella era la dueña, así que tuvimos que salir. A ver, para ordenar la situación, en principio vos, tu familia te expulsa de un domicilio y vos quedás en la calle. Sí. ¿Y de ahí en más la determinación de juntarse o de...? Ya hace casi dos meses que venimos así, durmiendo en la calle. Fernanda sabe que estuvimos dos días durmiendo en una vereda con una carpa y sin embargo ni siquiera fue a decirnos, necesitan un cacho de pan, chicos, porque fue así. ¿Tenés chicos? Sí, tengo a mi nene de cinco meses que le falta oxígeno en la sangre, ahora lo tengo enfermo, están los terrenos, y el otro nene se lo tuve que dar al papá por el asunto de que tenía miedo a la policía. ¿Por qué miedo a la policía? Porque la gente decía que no iba a llamar la policía, entonces él tenía miedo y lloraba. ¿Y se fue con el papá? Y se quiso ir con el papá. ¿Y vos viste la posibilidad de juntarte y en ese lugar encontraste...? Sí, armamos una carpa con cañas y un pedazo de nylon y pusimos un colchón. Y ahí estuvimos toda la noche. ¿Vos dijiste recién cuando hablamos en privado que sabías que había más gente que necesitaba un hogar o un terreno para poder hacer su casa? Sí, entonces yo los fui a buscar y que vayan también, a ver si pueden que los ayuden. Y te juntaste, por ejemplo, con Cintia. Cintia, ¿cuál es tu situación? Bueno, yo fui porque yo no tengo dónde vivir y la municipalidad quedó un montón de veces y me fui a verme y nunca me fue a ver. Y estoy viviendo en la casa de mi suegra y mi suegra no puede porque tiene nueve hijos y mi marido no tiene trabajo y nada y no podemos vivir todos juntos en la misma casa. Y tiene dos piecitas nomás. Y quiero ver si me pueden ayudar. Tengo mi nena descapacitada y tengo el nene con problemas de pulmones también. Tengo un rancho de chapa y mi nene la está pasando mal porque tiene problemas de pulmones. Y yo quiero decir, me ayudan también. ¿Ustedes vieron este terreno como una posibilidad de presionar, si se quiere, de alguna manera, para que alguien las atienda? Mínimo. O sea, como nosotros le dijimos a la policía, nosotros no queremos robarle nada a nadie, solamente queremos que ella nos ayude. Porque nos habíamos metido en un terreno que era de la UOCRA, vino gente y nos dijo, que eso era de la UOCRA, que ellos tenían los planos, nos mostraron los planos y todo, y nos dijeron, ahí al frente Fernanda quiere hacer un espacio verde. Y quiere hacer espacio verde cuando mucha gente necesitamos, para vivir necesitamos, no sé, o casa o lo que ella quiera darnos. Pero necesitamos algo para que los chicos puedan dormir tranquilos y estar ahí. ¿Ustedes fueron a Acción Social? Sí. ¿Y qué pasó? Nada, o sea, te dicen, sí, bueno, después voy a verte y nunca van. ¿Y en qué condiciones viven ustedes? Yo duermo un día en la calle, otro día nos dan lugar por ahí, así, todos los días. ¿Y cómo haces con los nenes? Y el más chiquitito ahora lo tengo enfermo hace más de dos semanas. Lo tengo que llevar al hospital, que me lo saturen, si está bien la saturación me lo dejan ir, y si está bajando a 95 me lo dejan ahí entubado. ¿Cómo se hace para vivir con un nene así en la calle, con la lluvia, con el frío? Es complicado. Es complicado. ¿Nadie te ayudó? No. ¿Cintia en tu caso? Yo también estuve mucho tiempo de acá para allá, viviendo en la casa de mis amigas, y por ahí tampoco me gustaba molestar, porque no era mi casa, tenía mis hijos, y me decían, un día me echaban, un día me decían venir, y así, yo durmiendo me agarraba la noche, con mi hija, con mi hijo. Y les pregunto, ¿qué decisión van a tomar de acá en más, con respecto a la usurpación? Estos terrenos tienen dueño, ustedes saben que está mal, digamos, usurpar un terreno que tiene dueño. Sí, pero es como, qué sé yo, ella nos tiene que ayudar en algo, nos tiene que dar una solución ella, porque bien o mal quiere dejar espacio verde por un montón de lados, cuando nosotros necesitamos casas. Quiere ver, quiere ver plazas, y la gente viviendo en la calle se dé cuenta. Porque somos un montón de familia ahí, y todos están con los chicos ahí, los chicos durmiendo, anoche durmieron en mi carpa, que estaba solamente un colchón de una plaza, y que llevamos dos frazadas. Y ahí durmieron los chicos, tuvimos que hacer fuego para que hoy tomen leche y todo. ¿Es verdad que ustedes quisieron prender fuego con basura que había en el lugar? No, eso es mentira. Porque no hay basura. No hay basura, solamente hay pasto seco, que estaban prendiendo pasto seco para poder calentar agua. Para hacerle la leche al bebé, a mi bebé, porque tenía hambre. La gente que fue con ustedes ayer a este lugar a usurpar, digo usurpar porque ustedes mismos lo dicen. Sí, sí. A ver, la gente que fue con ustedes, ¿está en la misma situación que ustedes? ¿O hay alguien que se aproveche la situación? No, hasta ahora están todos... ¿Vos sabés quiénes son cada uno? Sí. Sí, sí. Sí, sé que los necesitan, por eso están ahí. O si no, no estarían. No, se hubiesen ido a dormir a la casa. Porque anoche hacía frío. Hacía mucho frío. Sí, hacía mucho frío. Yo estuve toda la noche ahí. Toda la noche estuve con mi bebé, Aupa. Hasta hoy, hasta las ocho de la mañana, que recién se durmió. Y hacía frío. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Un año y ocho meses. ¿Y el tuyo, Cintia? Cinco meses. No, Rocío soy. Cinco meses tiene. Perdón, Rocío. Chicas, ¿cómo van a seguir? No sé, van... Que nos den una respuesta, que si nos pueden ayudar. Y si no, no sé qué va a pasar. Ustedes están buscando una ayuda de parte del gobierno. Claro, que por lo menos que nos den para hacernos una pieza, lo mínimo. O que me den, no sé, una pieza, aunque sea de madera, para que mi hijo tenga para dormir. No pido mucho tampoco, que me ayuden. ¿Y por qué creen, Rocío, que no hay una respuesta hasta el momento? Porque cuando yo fui a la casa de ella... De ella, de Fernanda. De Fernanda, que estuve de las cinco de la tarde, hasta las nueve de la noche, esperándola fuera de la casa. Bueno, afuera del camping, porque tampoco nos dejaron pasar. Ella salió, nos habló bien, porque nos habló bien. Pero la respuesta que yo esperaba, no me la dio. Ella lo único que me dijo, mira, yo te digo que no vayas a usurpar, porque yo opino como abogada, no como intendenta. Y creo yo que estando ahora en la intendencia, ella tiene que opinar como intendenta, no como abogada. La policía, como cuando usurpamos un terreno que nosotros sabíamos que tenía dueño, fue el milico Cabrera, nos rompió todo, porque nos rompió el rancho a patada, y así nos sacó a la calle. Y otro milico había dicho que ellos no tenían orden para sacarlo, y sin embargo Cabrera nos hizo pedazos todos. Y la misma policía me dijo a mí, denuncialo, andate a la fiscalía y denuncialo, Cabrera. Y sin embargo yo no hice nada. No hice nada porque tenía miedo. Porque la preocupación es saber cómo siguen ahora con nenes de un año, de cinco meses, ayer lo decías vos bien, hizo frío. Estos días que llovía, ¿cómo se arreglaban? Y yo el otro día, ponele, estaba cayendo rocío, y solamente al bebé lo tenía en un huevito, con dos frazaditas, y se me mojaba todo. Se echó a vinagre, se me mojó todo, después lo tuve que llevar al hospital, que me lo saturen, le pusieron la bigotera un rato ahí, y estuvimos ahí en el hospital un rato. O sea que vive más enfermo que otra cosa el bebé. Sí, vive más en el hospital ella, para el tema del bebé. Ahora ando con una mochilita llena de remedios. ¿Y para comer cómo hacen? ¿Y siempre hay alguien que te da o mate? Con lo único. Anoche tuvimos a pan y a mate toda la noche. Y ahora se acercó una señora, diciéndome si necesitaba algo para el nene, para darle de comer. Y la señora fue y me llevó para que yo le dé comer al nene. Ahora cuando se levante el nene va a comer, porque una señora se acercó ahí al lugar que estábamos, y me preguntó si necesitaba algo para el gordo para comer. ¿Alguno de los vecinos? Sí, unos vecinos. Están con nosotros, estás escuchando ahora a Rocío y a Cintia, ellas forman parte de este grupo, que en el día de ayer a la tarde comenzaron a usurpar el terreno de Pedro Alonso y Segundo Sombra. Tuvo que intervenir policía porque fue seguramente alertado por alguien de que estaban usurpando ese terreno. Estuvieron ahí durante toda la madrugada hasta hace un rato. De hecho, hay gente ahora. Sí, ahora nosotros tenemos que ir para ir porque mi bebé está durmiendo ahí en la carpita. Con sus nenes, chiquitos, con sus bebés, hicieron ustedes una división del lugar y llegaron a darse cuenta que hay aparentemente 32 terrenos, más o menos, cada uno de 10 por 30. Recién nos enviaban un mensaje diciendo que había una persona que los alambró. ¿Es así? Sí. ¿Ya están alambrados? Sí. Sería muy bueno a la gente de producción, les digo, por ahí contactar a alguien del Ejecutivo para que les brinde una respuesta, que se contacten con Rocío, con Cintia, a ver cuál es la situación, en qué lo pueden ayudar. Es lamentable. Más allá de que ellas saben de que está mal lo que están haciendo, pero intenta llegar a que alguien le dé una respuesta. Y más allá de cualquier opinión, y en este caso es una opinión mía, no puede haber un bebé de 5 meses, de un año, durmiendo en la calle. Literal, como nos cuenta Rocío, cuando llueve y se moja todo, cuando hace frío y no tiene cómo obligarse. Y algunos van a salir a decir también, ¿y dónde están los padres? ¿Y esto? ¿Y por qué tienen tantos chicos? Y demás. Más allá de todo eso, hoy es una realidad. Los chicos están. Lo cierto es que está mal lo que están haciendo. Pero está mal también que no se les brinde una respuesta. Que no se los contacte, al menos para saber cuál es su situación. Vamos a continuar, vamos a esperar unos minutitos para tomar contacto seguramente con alguien del municipio para ver si al menos lo puede atender a Rocío, a Cintia, y que les planteen sus inconvenientes, su situación, y esperemos que esto llegue a buen puerto para todos. Continuamos, las chicas se quedan aquí en la radio, unos minutos más, exclusiva, la nota de Rocío y de Cintia. que forman parte de este grupo de personas que ayer en horas de la tarde, al atardecer de la ciudad, y desde ahí en adelante, usurparon un terreno en Pedro Lonzo y Segundo Sombra. La producción trabaja sobre este tema también. Y en algunos minutos tenemos más información. Cada mañana hay un contacto directo hasta las trece en tu radio.